Para todos los guerreros que nunca hicieron la guerra, va por ellos. Cuando la espada está afilada y la mirada que acorrala es cruel, cuando nada quiero y nada espero, en el camino del guerrero sobre la palabra es fiel. El guerrero diga tu mal, nunca se desanima, se apoya en fuerzas niñas pero no la subestima. En su alma es como un ave, te esperan graves y saben que hay fuera, apenas esperan que fueran. Aunque duela los motivos y objetivo, cumple sin incertidumbre, no sucumbe hasta que me sufrera, cumple y cumple al mal. En un ritual combativo, permaneciendo en guardia, aunque parezca dormido, se siente vivo en la gracia. En la vida, en la vida, en el lugar, que le pueda intimidad bajo ninguna circunstancia. La estrena y la vela no frena su empleo, para que todo es posible con práctica y experiencia. Que todo esto que han matado, que presos quieren guardar, que en su tarde, que sufren al patrán, que quede fuerte el don Juan, que anda en cielo y que el fondo tan nace, que solo vea el griego y que en el pueblo se vuelan a ver. Que la única intención sea la del trapecismo, que sufriga el pessimismo, que explote los terroristas, que abre el mudo, que todos los chatares de la vida, la boca duro, que todo se vuelva. Que el vagabundo existe el barco del parque, que el barquero duerme al barco del parque, que solo sigan el terreno a los tanques, que te pesca el pescador, que te llevo el mundo mejor, que se quiten los ojos y no para apuntar mejor. El niño hizo conocer y nadie supo responder, el niño no encontró el cariño que creía merezco. Así comenzó al crecer, ya desobedece, aparecer frente a su armada y viajada a amanecer, el chico es medio que al parecer y no destaca, que hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca. Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y vende de un hilo muy fino, no ve a nadie detrás en su defensa. Entonces, que te golpes por un beso, el inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos, de esos coros mamporros y andan siempre los rachos, hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? Que el que el que infama, que lo es, tío, infama. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde están mis cabales? Esta vida es, esta vida es, esta vida es. Lama resbala lo que proclamas, que a mí no quiera calma brinda una ilama, masacre a la calle y menos gramas. Esta vida es, esta vida es, esta vida es, esta vida es absurro, sentí que anulo oculto en mis andro, muros de murmuros, muros como escudo de aquel que no cumbo, pintos en gargantas de esas voces que no se volverían pura, que a troce de mis pasos disimula su angular, esos quesos de su triste exteria, para la media soy una puta atracción de feria. Me ve como a horario, bien raro, raro, siempre paro el ser juzgado por con quien ni hablabas, porque el peso de la presión está más próximo, van sacar la cabeza del montón anónimo. El respeto de mi público es lo único legítimo en un país, donde nadie quiere ver triunfar al prójimo. Canto misterio, ante criterios vacíos en medios, que no puedo tomar en serio, desvelo el misterio de la fama que me origen. Esta vida es, esta vida es fama, más fuerte cabrón es fama, más fuerte cabrón es fama, más fuerte cabrón es fama, esta vida es, esta vida es fama, llama resbala lo que proclamas, camino con la calma, venga la enlama, más tarde la calece y nos quedan. Esta vida es, esta vida es fama, otra erupción del volcán, mis palabras donde ganan, esas gente es donde está, entre trajes y corbatas, lujos y plata de cristal, abrazando sus manetas con instinto maternal, aquí va al final feliz, con vida electrónica y aplausos, con lo atento es el efecto que os causo.